Amigos, un gusto estar esta tarde y mañana pues desde el centro de nuestra ciudad como es Quito, Ecuador y desde la Plaza Grande. Hoy pues esta parte de aquí siempre ha estado nominado como el Parque de las Palomas Muertas entonces en este momento vamos a preguntar a una de nuestras personas que están aquí justamente en el parque pues a ver si es verdad o no es verdad y bueno y más o menos si es que han sabido por qué razón, por qué motivo les llaman el Parque de las Palomas Muertas. Aquí vamos más o menos a darnos cuenta por qué razón, cuál es el motivo y la razón. Aquí mismo estamos con una persona que ya está muerto todo, no solo la paloma, ya se ha quedado muerto completamente y eso es lo que podemos divisar. Yo necesito un hombre que sea descarado, que no tenga vergüenza, que pastoree, que me haga sentir plenamente Mujer Enamorado, y chance a que me enamore de ti, te dé todo Hola amigo, ¿qué tal? ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Su nombre por favor? Ya, Augusto Cus ¿A gusto? ¿En qué edad está usted? Yo tengo 70 años 70 años, bueno pues está, usted se ha escuchado que aquí este parque es uno de los parques de las Palomas Muertas, usted ha escuchado ese refrán Sí, sí, es porque los jubilados vienen a descansar aquí por seguridad, porque no hay a dónde, ¿no? Entonces por eso les llaman Palomas Muertas Y ya, ¿y cree usted que en verdad que se muere el amigo? No, eso dicen nomás, no eso Bueno, hay unos que dicen que está vivito y coleando, pero usted cree que será verdad o será solamente mentira de las personas que dicen, no, mi Paloma no muere todavía, todavía está viva Pero no todos, hay algunas, sí, pero Usted todavía sí se sube al árbol Claro ¿Cuántas veces diario o a la semana? A la semana unos tres veces Tres veces, sin sacate Claro O sí, sí, o sí saca un ratito para respirar Sin sacate, tres veces a la semana No, no, no Diario os digo, semanal No, no, claro, semanal Tres veces semanal, miren, ahí está ¿El secreto para que no muera la Paloma cuál es? Es el bien mantenido Comer lo que se avanza Comer lo que se avanza Bueno, ese es el secreto Ese es el secreto, comer lo que se pueda Claro Lo que Diosito ha bendecido, ¿no es cierto? Soltero, casado, divorciado o mal encebado Yo soy divorciado Divorciado, exactamente, no ve Por algo ha de ser, a lo mejor murió la Paloma No, no, no No, 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 vive está Claro Eso, vamos a preguntar al compañero Hola amigo, ¿cómo está? ¿Usted cree que de su amigo estará viva la Paloma o estará muerta? Bueno, eso sí, no puedo saber nada Por el problema que cada uno vive por su vida Pues no le parece No, pero ¿cree usted que es verdadero o es medio mentiroso? ¿Cómo es él? No, pues en ese estado sí es la realidad Porque yo también estoy casi la misma edad ¿Usted también tiene 70 ahí? No, 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 yo tengo 61 Ah, no, pues él está más viejito, mire Y dice que él todavía está paraguas Dice, pero ¿cree usted que es un poquito de mentira O un poquito de realidad? Bueno, eso sí, no se puede saber, mi chef Y su nombre, por favor Yo soy Carlos II Trujillo Y ahí usted, ¿cuántas veces se pega la semana, al día o al mes? Bueno, yo diario El consejo, mi querido amigo, que usted se pega diariamente uno Como dice, ¿cuál sería para los jóvenes que ahora, pues que no avancen ni medio, peor uno? Es que esas pobres criaturas son criadas con agua y con chitos nomás No tiene respuesta a nada Un señor muy verdadero que dice que sí le gustan los hombres Pero por hoy día no, dice, para mañana sí, dice Carlos Eduardo Parra Carlos Eduardo Parra Muy bien, y acá mi amigo Yo me llamo Vicente Noguera Amigos, compañeros de escuela Maridos, amantes o amiguitos Yo soy amante ¿Usted es amante del señor? Muy bien, ¿usted desempeña de hombre o de mujer? A ver, doble hombre Doble hombre, ahí está Ya ve, bien dice ¿Cree usted que a la tercera edad les empieza a gustar también por el otro lado? Ambos lados Sí, es bonito Más que rico Exactamente, ahí están Más que rico como en Puerto Rico Oiga, ¿usted cuando le besa al señor no le estorba los bigotes? Oiga, ahí se emociona Es emociona Es emociona viendo los bigotes Ya le voy a hacer que se rato Sí Cuando usted le da un beso con lengua es lo menos y le estorba las barbas, ¿no es cierto? Es el que cuando nació no le dieron el pecho sino la espalda ¿Serio? Entonces por eso le salió los bigotes Al revés Oh, qué bueno Pero qué piensa de cierto Qué de cierto es que aquí todas las personas que vienen de la tercera edad Porque ya se murió el canario ¿Cree usted que el amigo se murió o no? Todavía hilo en la máquina Todavía da hilo en la máquina Preguntemos al amigo si es verdad o no es verdad Es activísimo Sí, todavía se le paraguas al amigo Todavía activo Todavía activo Oiga, a usted le gusta Bueno, vamos preguntando primeramente a usted ¿A usted le gusta estar por debajo o por encima? Oiga, por todo el lado Por debajo y por encima ¿Y a usted le gusta estar...? Por debajo de la banca ¿Y a usted le gusta por debajo o por encima? A mí me gusta como se presenta el cliente Qué lindo, carambas Esa es de la mente abierta ¿Qué diría ese mensaje para la juventud ecuatoriana? Para la juventud ecuatoriana Se ubica al estudio Porque lo importante en este tiempo es el estudio Porque el trabajo Yo soy tapizador de muebles De tapizador de mercado Yo trabajé en la presidencia de la república Durante el tiempo del general Rodríguez Lara Pero ya estoy viejo y no me dan camellos ¿En qué edad está usted? Yo tengo 70 70 años 70 años ¿Pero cuántos puntos así directamente diarios se pega a la semana o el mes? ¿O ya no? A la semana dos puntos ¿Dos puntos a la semana? Tienes que le ayudan Eso no toma en cuenta ¿Pero cree usted que el amor entre varones es mucho mejor? El 100% Ahí no hay traición Exactamente ¿Cuánto tiempo ustedes diamantes son? ¿Cuántos años? 20 años tengo ya con ellos ¿Ya 20 años? Oiga pero así como tiene los bigotes de arriba Tiene de abajo también así mismo blanquitos Ya le das por los de abajo Solo los de arriba quedaron así Está pelado ya ¿No? ¿Sí? ¿No? Ha 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 ha!